Ahora, el compás, regresen, un poquito hacia afuera, eso, ya saben, con la pesita, uno, vamos, dos, que mosca le pica a Maripiri para tener tanta energía, dígame, que tal el peso este. El día de hoy, en la casa de los famosos, Romé está entrenando a Alana y a Geraldine, como sabes, ellas mencionaron que iban a seguir con el entrenamiento, Alana mencionó que ella le prometió a Melaza que aunque él no estuviera, ella seguiría entrenando. Bueno, vemos que Maripiri de igual forma está ahí entrenando, con lo cual se dan cuenta que Maripiri tiene más energía y bueno, vemos como literalmente sí, el desgaste para ellas, pues simplemente no lo aguantan tanto y mencionan que tienen que parar, pero Romé menciona que entre más paren, entonces tienen que reflejar más ejercicio, porque es minuto por minuto, un minuto de rendimiento y un minuto de descanso. Por lo cual, Romé les da la rutina y bueno, menciona que Melaza les daba solamente en cuatro tiempos y Romé quiere en seis, pero es evidente que cada quien tiene su tipo de entrenamiento y Alana menciona, no, es que la primera vez que entrené contigo casi me desmayo y Romé menciona, pero es porque a esa altura no hacías ejercicio y ahora ya llevas todo un proceso con Melaza, así que ya resistes. Y bueno, ahí solamente vemos a Alana y a Yeranin, bien desgastadas ya. Venga equipo, vamos. Muy bien. Un poquito más rápido, no tan lento, esfuércense más, denle más con ritmo, eso. Como puedes ver, sí, no es tan soportando, pero incluso hasta Maripili pues tiene una mejor condición y bueno, pues ahí vamos dándolo todo al ritmo de lo que es Romé. Pero bueno, para ellas al menos es saludable el ejercicio y como para todos, sin embargo, pues el desgaste físico incrementa y bueno, como puedes ver, llega un punto donde se paran y ya dicen ya no, pero Romé vamos equipo, vamos. Y solamente cumplen porque Romé se los pide, pero al menos él tomó la iniciativa de sí, querer entrenarles sin problema, a pesar de que en su momento le tiraron y decían que no, que solamente Melaza las iba a entrenar. Bueno, de mi parte sería todo, nos vemos en un próximo video.